Fue creciendo sobre los motivos, yo amo el fútbol desde que tengo uso de razón, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma tiene que montar, no, bueno, la cuestión es que dije, bueno, quiero hacer el producto de fútbol que el rosarino se merece, y ahí toqué la puerta de Canal 5, nadie nunca me dijo nada con respecto al género, ni yo me lo pensé tampoco, yo tampoco me paré a pensar si era mujer haciendo un producto de fútbol, eso también ayuda, despojarse de los mitos, despojarse de los miedos, reitero, el cambio siempre implica miedo, pasar ese miedo, el miedo tiene que ser útil para crecer, lo tomamos, lo asumimos y vamos hacia adelante, si no, nos quedamos estancados, es una elección, pero me parece que no es el perfil del emprendedor, y bueno, seguí con Sobran los motivos, y creció Sobran los motivos, y dije quiero volver a la radio, y hace un año, después de tres años de construir, hay que tener paciencia, emprender algo implica también paciencia, y después de tres años conseguí estar en el lugar que quería, que es la red, y bueno, tengo mi tercer producto. Uno cuando va creciendo, las palabras cambian, qué importante es enfrentar el cambio y saber pivotear. Yo no tengo la verdad absoluta de todo, yo digo lo que fue mi camino, me equivoqué miles de veces, pero el que hace se equivoca, el que no hace y que se queda estancado, el que se conforma con eso, que también es una elección, está bárbaro, no fue la mía, también me arriesgué, también renuncié a Cablobar después de muchos años, terminando muy bien, en esto tengo que decirlo, con los directivos del canal, que entendieron que mi momento en el canal ya estaba terminado, digamos por lo menos en el lugar en donde estaba, seguía muy buenas relaciones, de hecho mis productos se siguen viendo en Express, en Cablobar, Express potenciado dicen, así dice el eslogan, y pivotear, y es muy difícil, digamos, cambiar, digamos, movilizar el timón, el barco se mueve, cuando vos move el timón y el barco se mueve, se desestabiliza, el agua por ahí te entra en algunas partes del barco, pero hay que ser fuerte, a la mujer les cuesta un poquito más las cosas, la verdad es esa, yo tengo unos ovarios importantes y siempre voy para adelante, me dicen que soy una gran remadora, eso me dicen, se ve que proyecto eso o que doy esa imagen, pero obviamente que es complicado, obviamente que tomar decisiones implica que se te movilice, que se te desestabilice algunas cosas, y hay momentos de dudas, por supuesto, hay momentos de reflexión y ahí es cuando uno tiene que parar, consultarse a uno mismo en su cabeza, parar la pelota y sentir realmente sí, hasta donde se llegó y el cambio que va a introducir cuánto pierde y cuánto gana, y en esa balanza que uno hace, poder dar el paso hacia adelante, para evolucionar siempre, por eso es importante pensarlo mucho.